Bienvenidos de nuevo a mi canal, hoy vamos a hacer Spongebob Nail Art Es delgado, bueno, puedes encontrar en diferentes tamaños, pero para este diseño que vamos a estar haciendo vas a ocupar un broche delgadito So now once you finish using the nail polish, the color you're using, do not forget to clean your brush with nail polish remover Sometimes you can even clean your brush even before you finish using a color Just make sure that your brush is not getting harder because of the nail polish getting dry Si te ha gustado este video tutorial, dale manita arriba, comparte y deja un comentario bonito Thank you so much for watching, see you next time Muchísimas gracias por ver este video y no te pierdas los que vienen